Memo, este cuadro es una pintura que hace un jalisciense, pues eres un ejemplo para todos nosotros de cómo superarse y cómo llegar a ser el mejor portero de México y uno de los mejores del mundo. Oscar, muchas gracias. No había visto ese tipo de obra ni de trabajo, y es uno distinto a los que normalmente es en Europa. Muchas gracias por el tiempo y el detalle. Sí, muchas gracias. Pues mucha suerte allá, el primer portero mexicano en Europa. Muchas gracias. Como mandó. Gracias. Gracias a ti. Buen momento, suerte.